Sí, pues la verdad es que todo lo relacionado a mi abuelo es un tema de mucha satisfacción, de un orgullo tremendo y al mismo tiempo de un compromiso. Un compromiso arduo de día a día tratar de dar todo por salir adelante, por dar esa milla extra en todo lo que se haga, en la relación con Dios, en la familia, en el trabajo, en la salud, tratar siempre de darlo todo. Sigo el ejemplo de mi abuelo, digamos, no hace mucho mi papá me dijo, estoy revisando unos archivos, ven a ver aquí hay un archivo del abuelo, esta es su hoja de vida. Y era algo bastante extenso y bastante sobresaliente. A todo nivel. Así que recordando esa hoja de vida de tantos logros, tantas actividades, tantos merecimientos y condecoraciones, poder de alguna forma sobresalir en lo que hago y siempre tratar de ir hacia adelante para buscar más. Porque, como lo vi en su hoja de vida, él siempre, nunca se conformó. Nunca se conformó, ok, ya me gradué, soy médico de la Universidad de la Sorbona, estoy satisfecho, ¿no? Soy el primer pediatra en Guatemala, no. Entonces, siguió siempre para adelante y creo que ese es uno de sus grandes logros, el nunca haberse conformado y el siempre haber ido a por más, siempre. y que siempre nos va a acompañar, no importa qué, siempre va a estar con nosotros en las actividades de cada uno a lo largo de nuestras vidas y por la otra parte, saber que es una persona sobresaliente y que es sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Es una dualidad bastante especial que trato de llevar con esa misma naturalidad de lo que él era en su día a día, de cómo daba todo lo que él tenía para ayudar a las personas, con esa misma naturalidad llevar el tema y al mismo tiempo estar plenamente orgulloso de él y de la protección que nos da día a día. Pues es un poco difícil explicarlo, pero trato de explicarle a la gente la naturalidad de mi abuelo. Se tiene esta noticia de poder ser de poder ser venerable. Es impresionante todo lo que debe llevar y cómo se debe presentar toda esa documentación y ese respaldo. Debe ser muy interesante. Gracias. 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 Gracias.